Acto cultural Y también se conoce La papá, Mejora, mejora Es un gozo justo Me quiero y no me voy Todas las como memoria Yo quiero y no me voy Yo quiero y no me voy Señor Nuestra amor Solo nos damos ¡Gracias! 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 Y las palmas pues señores, las palmas! Sombre Hacemos la despedida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!